Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. La reunión número 5, con el 1. Entonces, es la reunión 5 con el 1. Entonces, lo bueno es que no me puede romper el teléfono, ¿por qué? Enseña el brazo, la manito, enséñale, enséñale, no la otra, la otra, la otra. Ya me voy, espérate. Osu, dime, va a estar el título, Osu. Osu.